Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tú, también piensas en mí, y que no me puedo olvidar, y que no quieres despedir. ¿Qué has hecho? Si piensas en mí de cinco entre noches, si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce. ¡Gracias!